Muy buenas noches, Segmento Deportivo, Noticiero 9, edición central en esta noche de día viernes. Vamos a hablar de Taekwondo porque Tecnópolis se prepara para recibir un máster internacional, un torneo internacional de Taekwondo que se va a desarrollar los días 21, 22 y 23 de octubre. Desde aquí de Resistencia y varias academias de la provincia del Chaco, en realidad varias academias que irán hacia allá. Una es la Academia Sijak, que funciona en el Hindu Club. Dialogamos hoy con el instructor Rubén Morales y nos explicaba con qué expectativas viajan a Buenos Aires para este máster mundial de Taekwondo. Estamos a una semana y media del gran compromiso que tenemos con respecto al mundial, que es el 21, el control de pesajes, 22 y 23 en Tecnópolis, en la ciudad de Buenos Aires. La escuela Sijak, que tiene más de 30 años, lleva 25 competidores a este mundial, incluido Machagay, incluido también la escuela de Charata y Esquina Corriente, que pertenece a mi escuela. Y tenemos una más con Taekwondo adaptado, que son las gentes con problemas físicos o con impedimiento para este tipo de desarrollo, que tiene su, se llama Taekwondo adaptado, un día especial para ellos que también tenemos una persona de Machagay que va a estar en ese sistema de Taekwondo adaptado con respecto al mundial. Imagino, más allá de los resultados, lo lindo de la experiencia para todos los chicos que van a viajar, ¿no? Sí, la verdad que sí, uno que conoce el mundial es algo que es como una vidriera del Taekwondo. Acá llevamos chicos muy nuevos en esta competencia, para ellos es una experiencia nueva, hay ambiciones, hay sueños, hay ansiedades, pasa de todo. Y para otras personas que tenemos también dentro del equipo, ya es el segundo o tercer mundial que están yendo. Pero lo lindo es que tenemos distintos tipos de experiencia para pasar a estos niños, a estos chicos o a estos jóvenes nuevos, para que se puedan desarrollar de la mejor manera en un mundial tan importante como se va a realizar en el mes de octubre. ¿Cómo fue la preparación previa a este mundial? Y la verdad que fue incansable porque no podemos dejar de lado las clases normales, habituales de todos los días. Entonces con el competidor especial en este aspecto, se trabajaba en diferentes horarios, de siesta, de tarde, a veces de noche, sábado a la mañana, de tarde, complementando el trabajo a diferencia de la escuela, para que no me pierda el estado físico y tenga una buena alimentación, un buen descanso y una buena recuperación, sobre todo con un torneo de tanta tecnología, más allá también porque es todo nuevo para nosotros, de alta competencia me refiero, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios, más allá del que el deporte trae beneficios físicos, de la práctica del taekwondo y dónde están funcionando con la Academia Sijac? Muy buena tu pregunta. La verdad que esta es la parte deportiva. La linda, que por ahí ganás, y la fea, que tenés que saber perder. Pero la parte marcial es la más linda, ¿sí? Donde hay muchos principios, donde la gente cree que viene a taekwondo para pelear afuera y es totalmente al revés. Hay muchos principios, como cortesía, integridad, autocontrol. El chico no sale a pelear, al contrario, no pelea, no discute, trata de tener buenos modales que se consigue solamente dentro del taekwondo. Por eso a veces decimos que a veces las películas son ficciones, pero el trabajo de todos los días es párate bien, háblame bien, dirigite bien, estudia, entrená, perseverancia en todo lo que uno hace. Eso es lo lindo que transmitimos a los niños, que es el taekwondo que nosotros queremos. Y con respecto a lo que me decía, ¿dónde tenemos nuestra escuela? Bueno, la central está en el Club Indú, el primer piso y el segundo piso de los tres años en adelante, con diferentes instructores nacionales e internacionales preparados todos. Y tenemos también las sucursales en el Club CUNE, en la 25 de mayo de Cali 2. Y después tenemos Machagae, tenemos Charata y Esquina Corriente. Gracias a Dios, una escuela con mucho prestigio y 30 años de enseñanza.